y bueno chicos estamos aquí un nuevo vídeo cracks vamos a estar platicando muchachos sobre algo muy interesante bien hoy cracks les traigo algo muy nuevo crack algo muy épico chamos que bueno quería iniciar el año subiendo un vídeo soy way surfer pero creo que esto amerita más muchachos esto es más épico todavía cracks aunque soy way surfer está muy bueno pero bien vamos a hablar de algo muy interesante cracks es de la última actualización que han puesto en metro vamos a estar hablando que han puesto y qué es lo que vamos a qué es lo que trae esta aplicación bueno me sale ahí una publicación de darzul pero bien vamos a darle que es lo nuevo que ha traído y es lo único nuevo que ha traído es esto llamado season pass es como un pase de batalla chamos es como la casa estacional de soy way surfer sin embargo creo que está un poquito más desarrollado cracks porque la casa estacional da pocas cosas bueno éste dan muchas cosas y lo que le agrega es que tiene un golpas o una versión como se llama del pase de paga o sea en el que tú pagas y te dan más cosas o sea recompensas extras como podrán ver trae un pase gratis y un pase y un golpe se pueden comprar con llaves o con dinero real vamos a darle bien coste costará 1200 no sé cómo se llaman esto para nosotros le vamos a decir llaves cuesta como una aproximada 1200 llaves y se puede comprar también con dinero real chamos sin embargo lo épico de estado de esta pega que les traigo es que trae todo cracks trae monedas infinitas y llaves infinitas trae todo es una peca hackeada cracks pero bien lo épico también que trae las los rayitos que se ocupan para su para correr que te dan como cinco al día no sé cómo es la cosa pero tienen bastante chamo así que esto va a estar épico que trae todo esto sin embargo algo que quiero aclarar y es que por lo que vamos a hacer un poquito más largo el vídeo es que el season pass posiblemente no te salga a ti al principio chamo tiene que cumplir una serie de requisitos para que te aparezca en pantalla el season pass o sea que ustedes descargan esto podrán irse al primer comentario fijado ahí lo podrán obtener se van al enlace lo obtienen y cuando lo instalan lo que va a pasar es que no les aparecerá esto estoy llamado season pass porque cracks porque tienes que tener cierto nivel entonces que les voy a dar de consejo muchachos es que suban a jet que es el personaje principal al máximo nivel recuerden que tiene todo ilimitado así que esto no les costará nada sólo tendrán que apretarlo voy a hacer una prueba con este personaje que se llama didi que es lo que vamos a hacer que vamos a ir subiendo nivel vamos a ir apretando subiendo nivel y esto lo que hará que nos va a aumentar el multiplicador de puntos que también es como subir el nivel bueno vamos a tratar le vamos a estar vamos a subir al máximo a dd vamos a ver llegamos al multiplicador 18 ustedes van a llegar como al 17 o 15 con sólo con el primer personaje recuerden que este personaje se desbloquea después pero yo sólo estoy haciendo la prueba chamos de que para que más o menos qué es lo que pueden hacer bien con esto que pasará cracks tendrán un multiplicador de 20 de bueno ustedes van a tener como 16 17 a mí me sale de 24 y esto para qué sirve chicos es para correr y que nos den más puntos o sea y para qué sirven los puntos para completar esto llamado historia que claro entre más copas llegues más más bajas desbloqueando más cosas creo que el season pass o el pase batalla se desbloquea cuando ya desbloqueas las misiones creo que esto va algo así entonces vas a correr unos en unos 5 o 10 minutos que corran ustedes y bueno ya se les irá desbloqueando todo esto aumentando de copas pero ojo procuren hacerlo lo del principio procuren subirle nivel al personaje principal rápido antes de correr sobre el nivel y luego se ponen a correr pero bien dicho esto ya prácticamente hemos terminado con el vídeo crack sólo vamos a hablar de los últimos cracks como rayos vamos a hacer para subir el season pass bueno se pueden subir con con llaves en el caso de ustedes que lo van a jugar de manera con todo ilimitado lo pueden hacer con llaves sin embargo hay gente que lo va a querer jugar de manera normal chamos entonces les voy a dejar dos apk les voy a dejar uno totalmente hackeado bueno totalmente con todo ilimitado y les voy a dejar otro que viene normal por si tú lo quieres jugar de manera normal sin nada de ayuda pues cómo vamos a hacer esto chamo cómo vamos a hacerlo bien aquí en daily te van a salir unas misiones diarias chamo bueno debería ser aquí está mire daily word te van a salir las misiones diarias prácticamente te deberían de salir más no sé qué está pasando que voy a reclamar esto creo que el reclamar esto ya me dan un poquito bien ok sí correcto miren como podrán ver me van a salir más misiones completando estas misiones ustedes van a tener estos puntos m así se llaman puntos m no sé cómo se llaman en realidad pero lo que sirven estos puntos es para ir desbloqueando el pase chamo creo que esto se puede completar con llave no bien con esto ya ustedes van a ir avanzando y van a ir completando el pase que como podrán ver me pide 150 puntos m para poder conseguir otra recompensa y así ustedes van a poder obtener más recompensas estamos completando todas las misiones diarias y supongo que ha de haber otras maneras solo que yo no he investigado mucho chamos ustedes si encuentran una nueva manera de obtener estos puntos m me la dicen en la caja de comentarios chamos bien también el tema del golpe creo que farmeando pueden llegar a tener 1200 recuerda que esto va a durar muchos días esto dura 30 días faltan cuatro semanas para esto duran 30 días y al final de los 30 días obviamente va a venir otro season pass entonces lo vamos a estar subiendo también al canal nos vamos a meter muy de lleno con metro land vamos a meternos vamos a hacer más vídeos de este juego para que la gente se vaya metiendo en el juego recuerden que va en desarrollo y pese que lleva unos meses en desarrollo ya va muy bien el juego ya va poniendo cosas muy buenas ya si supan el season pass es como que wow un paso de gigante que se ha dado el juego pero bien dicho esto vamos a dejar hasta aquí este vídeo cracks no olviden suscribirse activar la campanita si eres nuevo y nos vemos hasta la próxima cracks espero les funcione el juego no olviden que en el primer comentario fijado lo encontrarán y lo podrán obtener con todo ilimitado chamos pero le guste muchachos dicho esto ya me despido cracks y nos vemos hasta el próximo vídeo chao